A ustedes ni mirando aprende, no A ustedes ni mirando aprende Y nos corre lajan tu cuerpo Y pon en alambrica tus gatos A ustedes ni mirando aprende, no A ustedes ni mirando aprende, no Google Stamming Music El que sé soy yo Otra nota produciendo Entre bajando y montando Con un trago de pila por adorana, tengo 35 papas dando que me preocupa la idea de que mangue, mi cuerpo va a coger balón, manda la pared, los pico con esa pabeca, la golpe es que me deba que me pague, innovando el queso, voy a salir con una chispa de coger mi par de pesos. Cero sentimiento, cero fecha bien, vamos hoy al show que tenemos en Colanco, Villanmaría, Bruno del Tramble Music, ando con mi clan, mi otra nota, mi Nelly, mi segunda por Brissi, el otro combo, anda en el otro carro, activo trabajando en los bustos, Rafa que es la cámara, que los que llevo el control a la Mercedes, yo creo que ese soy yo. Traje periódico sin corte, directo es Villamaría, Buloba no se tranca, pregunta a la canca, si me da pa' desafina, compro un 15, atraco banca, ando con el molle, siempre cuchillo y baqueta, tú el que no conoce, sabe que lo que es y no respeta, dice que tú pega la cola, yo pego el mofle, yo me doy alhaja, usted se da bofe, no hablen de mujeres, ustedes saben que lo que es, yo no me doy planta, yo lo que es, me doy la CDE, yo no cojo esa mi loco a mi, quédame bando, usted no corre y si me cae atrás, sabe que se me cansa, anda en una paqueteando con chocho, la bolasta con un cuello de ocho, en un fuente, en un caneta, sigo intenté, como el lebrón en la ofensiva, estoy insoportable, como el hongo tuvo detrás, sigo intenté, como un fenomeno amupérico y sigo demostrando que no habla mucho, encima otra, que es el diablo que están en para, a tu seré de un imperativo con el rap, soy nuestra bola más joven, mejoro cada día a mano, necesito píndola, tengo dos granos en la garganta y son pensamientos, espero que me firmen, me mantengo firme, no venta aquí, yo soy de doblación, nación simple, moño deoma, acu wa, en una gráfica ciudad como la SERB en África, con Roma culé, tengo una cámara fotográfica, cualquiera habla de música o de política, cualquiera en educación artística, yo voy a mi y trajo doble, rapero marca, alijo un verso que los mío, y se te punda el caco, ven y amá, y se te punda el caco, ven, regmita el caco, ven y se te punda el caco, ven, quemito, se punda el caco, ven, quemito, se punda el caco, vengan todos sus malditas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!